¡Gracias, Dante Jesús! ¡Nuevamente juntos! ¡Gracias! Gracias por estar ahí con nosotros. Y nosotros siempre felices. La motivación me embarga. Hoy, antes, agradecer, como siempre, a nuestros auspiciadores. A G-Data, el antivirus alemán más vendido en Europa, ya está en el Perú. G-Data. A Taxi, Monterrico, siempre a tiempo, siempre puntual. Taxi, Monterrico. A El Borrego, el auténtico sabor peruano. Lo encontramos frente al parque ecológico, frente al zoológico. El Borrego. También a Clínica La Luz, el centro de dermatología y estética. Lo encontramos en el octavo piso, en número 1148, en la Avenida Lequipa, en Lince. Donde tienen todo el tratamiento dermatológico, de todo lo que es el tratamiento de piel, niños y adultos. Los atiende el doctor Freddy Soto Cajamarca, dermatólogo. Antes de comentarles qué se viene en los siguientes bloques, tenemos a una invitada que ustedes ya conocen. Hoy me acompaña en la conducción. La hemos invitado y ha tenido el gusto y ha tenido la sencillez y la gracia de aceptar. Carlos Castillo se encuentra haciendo un desfile, la está reemplazando por el día de hoy. Pero nuestra invitada, Adriana Benito, tiene historia. Ya hizo historia en el primer bloque, hace varios programas ya, donde nos dijo que vendría con la corona. Hoy por hoy, Miss Team Perú World. Ya ganadora, Adriana Benito. Bienvenida. ¿Cómo estás, Valentino? Yo les dije que iba a volver. Y volví. Así es, Adriana. Y ya estamos listos para tus peninos, como conductora. Lista. Así es. ¿Hay alguien a quien agradecer? Por supuesto que sí. Justo el día de hoy me he movilizado con Taxi Monterrico, que siempre es seguro y lo más importante, siempre a tiempo. Así es. Lo dice con tal encanto, siempre se traslada en Taxi Monterrico. Adriana, en los bloques venideros tendremos a dos entrevistados. Justamente son de lujo, porque son los que cumplen una función importante dentro del programa, ya que tiene prácticamente la mayor cantidad de publicidad comprada. Un auspiciador principal, como es Taxi Monterrico, lo acabas de mencionar. Mis amigos. Así es. Y también tendremos un entrevistado que nos contará qué se viene en el rubro internacional. ¿Quién es? Hansel Vega. Y luego nos iremos y nos permitirás a mí y al público televidente saber un poco más de todo lo que se aconteció tras bambalinas el día de tu competencia. ¿Te parece? Perfecto. Tú sabes que te cuento todo. Tu pregunta me nomás y yo te cuento. Gracias. De esta forma vámonos con nuestros compañeros y regresamos con Adriana Benito. Muy bien. Escritorio nuevo. Se siente muy bien. Gracias, Dante Jesús, por brindarnos el espacio para entrevistar a unos empresarios de lujo, a los representantes dentro del rubro empresarial que apuesta por programas con valores y con mensaje. Y ahora acompañado con Adriana. Adriana, ¿cómo te sientes? Ay, perfecto. O sea, primera vez que voy a conducir. ¿Ah, sí? Primera vez que me he sido destinido. Bueno. Me tendrás que ayudar, me vas a guiar. Pero por supuesto, claro que sí. Además no necesitas con ese garbo. Y cuando te viene a pasarera, no necesitas. Basta. Bueno, hoy estamos con Salomón y con Gonzalo de Taxi Monterrico. Así es, Taxi Monterrico. Realmente para nosotros es un gusto tenerlos porque ustedes apuestan justamente por la empresa privada que lleva y linda con los valores. Queremos conocernos. Ya los vemos listos. El público los conoce. Ve siempre esa publicidad tan esmerada que lanzamos por ustedes. Ve su spot comercial. Hoy están con nosotros. Hoy nos van a contar cómo es por dentro la casa. Claro que sí. Bienvenidos. Bienvenidos. Cuéntame, ¿cómo surge esa inquietud en Taxi Monterrico de brindar un servicio profesional? Bien. Te comento un poco cómo se inició la compañía que hoy en día lidera en el rubro de lo que es el transporte de servicio personalizado. Se inició aproximadamente hace 15 años atrás. Fue la idea de cuatro hermanos que llegaron acá a Lima con la finalidad de hacer empresa. Ellos empezaron con un pequeño vehículo. Por esos años estaba la marca Volkswagen Jarabajo. Ustedes seguramente se deben acordar de esos autos porque casi ya no existen ya. Por supuesto. Inicialmente empezaron con un solo vehículo, el cual lo hacían trabajar las 24 horas. Luego adquirieron un segundo vehículo y luego de esto los cuatro hermanos ya compartían las funciones. Ellos compartían las distintas funciones, lo que es un servicio de taxi. Disculpa que te corte ahí un momento para que continúes. Ellos trabajaban las 24 horas, ellos mismos la móvil. Los mismos... ¿Ellos eran taxistas? Así es. Digamos, los mismos directivos de la compañía, que hoy en día forma parte de un grupo de empresas. Ellos iniciaron como conductores y compartían distintas funciones. Ellos eran los que recepcionaban las llamadas. Ellos recepcionaban las llamadas y ellos mismos atendían a sus propios clientes. Síguenos contando, qué interesante. Fue así como se inició la idea de Taxi Monterrico hace 15 años. Se dieron cuenta que el mercado era amplio y fueron adquiriendo otros vehículos. Hasta en la actualidad, llegar a conformar una flota de 200 unidades, con la cual contamos hoy en día. ¿Por qué deben elegirlos a ustedes? ¿Cuál es su fortaleza? Sabemos que hablan mucho de la fortaleza. He escuchado a muchas personas que los recomiendan. ¿Por qué? Bien, nosotros lo que tratamos de brindar a nuestros clientes es un servicio oportuno y de calidad. Básicamente eso. Y ahí incluye lo que es la puntualidad, la seguridad, la calidad del servicio en general. Trabajamos bastante con el personal que tenemos a cargo. Son 200 unidades con las cuales trabajamos. Son 200 conductores. Es el personal humano que tenemos que trabajar día a día. Con constantes capacitaciones que se le da a nuestro personal. Gonzalo, una pregunta. ¿Por qué le pusieron de nombre Monterrico? Bueno, es un nombre que es por la zona en la que nace la compañía, ¿no? De repente. Y por la zona en la que atendía su mayor cantidad de servicios, ¿no? ¿Cuántos servicios realizan por día? Bien, nosotros por día aproximadamente atendemos cerca de 940 servicios diarios. ¿Solo en Lima o en provincia también? Es la cantidad que registramos de servicios atendidos. Solo en Lima tenemos, nuestra gran mayoría es el 95% y solo un 5% de servicios que se atienden a provincia. ¡Qué bien! Es un montón. Bueno, cabe recalcar también de repente que nosotros atendemos lo que el cliente nos pida, ¿no? O sea, se dio el servicio, o sea, bueno, que tal vez incluso exceda hasta tumbes o no se entagna, lo que fuese. También estamos en esa capacidad, ¿no? ¿Y para reservar es necesario llamar o se puede hacer por internet? No, sí, hoy en día estamos con la tecnología de punta de nosotros, ¿ok? Las reservas se pueden hacer también vía web, solamente ingresando a la página web de Monterrico, que es www.taximontarrico.net Ustedes ingresan y pueden hacer su reserva en línea. También podrían hacerlas llamando a nuestra central, que es el 611-5555. Tenemos un call center que está operativo las 24 horas del día. Tenemos señoritas que están recepcionando su llamada durante las 24 horas del día. ¿Ustedes cobran por la distancia o por el tiempo? Hay distintos criterios para cobrar, ¿no? No puede ser la distancia, ¿no? También puede ser por el tiempo del servicio, ¿no? Pero por lo general también siempre tratamos de cuidar la economía del cliente, ¿no? No tenemos nosotros la política de esquilmar o algo por el estilo. Es supuesto que no. Salamón, Gonzalo, qué bueno saber más de Taxis Monterrico. Así es. Conocerlos, ya teníamos referencias muy importantes por algo, tienen el lugar más importante dentro del programa. Pero conociéndolos ahora y viendo la mentalidad, la filosofía, se parecen a nosotros, ¿no? Sí, está impresionante, me parece. Así es, y gracias a ustedes que el Perú, que el televidente pueda recibir lo mejor de nuestro lado. Lo que esté en el alcance nuestro, que vaya y linde con la calidad, con los valores y con el mensaje. Sí, yo creo que eso es algo muy importante. Tú lo dices, tenemos casi cierta similitud en cuanto a las políticas, digamos, ustedes en su programa y nosotros como empresa. Ok, nosotros también apuntamos a eso, a que el personal no solamente llegue a ser un trabajador o un colaborador de nuestra compañía, sino que en algún momento también forje su propio negocio. Adriana, contentos con la presencia de... Feliz de saber más de la empresa, de cómo empezaron, de sus inicios, de todo lo que han logrado hasta ahora. Muchas gracias por venir. Así es. A ustedes, gracias a ustedes por la invitación. Continuamos entonces y nos vamos a comerciales. Retornamos. Antes vamos a saludar a los auspiciadores. Y nuestra invitada también tiene que saludar a alguien. Así es, Valentino. Y hoy yo me he transportado en taxi en Monterrico. Siempre seguro y lo más importante, siempre a tiempo. Vamos a presentar también al señor Hansel Vega, organizador del Miss Team Perú y que ya lanza también a nivel internacional. Bienvenido, Hansel. ¿Qué tal, Valentino? ¿Cómo estás? ¿Cómo están los amigos de acá de Lidera tu Empresa? Bueno, una vez más aquí en tu programa. Y en esa oportunidad, pues, acompañando a nuestra reina nacional, Adriana Benito, que tiene el título del Team Perú World 2011. ¿Y cómo es así que Hansel Vega realiza, digamos, un casting, una selección para tener, digamos, esa prioridad, que sean mujeres proactivas? Sí, bueno, eso sigue todo un proceso. Evidentemente viene a cabo primero una convocatoria, ¿no? En la cual recepcionamos datos, fotos de las interesadas. Luego pasamos por un tema de entrevista. Ahí es donde generamos el filtro. Vemos que más allá de la performance o el estereotipo físico, deben de tener otro tipo de variables de competencia, ¿no? Manejar el tema de pasarela, tener mucha versatilidad, desenvolvimiento, y que son variables que se toman en cuenta para los concursos, no solamente nacionales, sino internacionales, ¿no? ¿Y qué campeonato se viene? ¿Qué competencia? Bien, yo como organización nacional te puedo responder a ello. Tenemos dos reinas nacionales, ¿no? La Team Perú Universe, que viaja próximamente a Nicaragua, en marzo próximo. Y en el caso de Adriana, va a participar también en un concurso muy importante a nivel internacional, que es el World Competition, ¿no? Ahorita están pasando ellos también como organización todo un proceso de reestructuración. Por ello, no podemos a la fecha fijar exactamente la sede, porque están reestructurándose, pero la reestructura obedece para cosas positivas, ¿no? Entonces, por ello, lo vamos a dejar todavía en latencia eso. Próximamente vamos a hacer la mención correspondiente. Pero, por supuesto, la participación de Adriana va a ser en un importante concurso de adolescentes a nivel mundial, ¿no? Ahora hablamos del emprendedor. ¿En qué competencia te gustaría liderar? Bien, ya el proceso 2011 acabó el 10 de septiembre, ya empezamos el proceso, a trabajar el proceso 2012. Ya hemos empezado, iniciado la convocatoria y el casting nacional, ¿no? Bueno, el próximo año nuestro concurso, la final va a ser en el mes de marzo, quincena de marzo, televisado, por supuesto. Vamos a tener socios y alianzas estratégicas con muchas empresas importantes a nivel nacional. Y la convocatoria, sobre todo, de candidatas, no solamente en la esfera de Lima o algunas capitales importantes, sino a nivel de departamentos, regiones, provincias importantes a nivel nacional. Y de ello se trata, ¿no?, generar un escalón más en cuanto a producción de evento y trabajar con las principales franquicias internacionales. En este momento tenemos el trabajo con tres franquicias internacionales que son el símil de un Miss Mundo, el símil de un Miss Universo. Estamos hablando del Team Universe, estamos hablando del Team International, estamos hablando del Team World. Entonces, en conclusión, se trata de los principales concursos de adolescentes que hay en el ámbito internacional. Muy interesante, se presenta un panorama sorprendente. Adriana, más allá de solamente existir una gran reina, también hay una gran mujer. ¿A quién le agradeces y le dedicas los logros? A mi mamá. ¿Por qué? Porque desde que empecé con mi carrera de modelaje hasta el día de hoy, me acompaña todo, me apoyan todo siempre. Es un poco difícil estudiar y trabajar y concursar. Así que a veces ella me apoya, por ejemplo, no sé, me llaman para una sesión de fotos. Ella atiende, es como una manager, pero me apoya, me apoya bastante. Mis hermanos, mi papá también lo hacen, sin embargo, ella está más involucrada, ella sabe más de este mundo. Qué importante, los padres dentro de la formación. ¿Tú qué recomendarías a las futuras jovencitas de 10, 11, 12 años que nacen con el talento de la belleza? ¿A qué les dirías a los papás? No, evidentemente los padres en este proceso, más aún que se trata de adolescentes, son nuestros principales aliados, ¿no? Ese binomio, organización, padres de familia, yo creo que es el ideal para una buena proyección. Por lo tanto, yo creo que por parte de los padres también su participación tiene que ser en función a darle el ánimo, el estímulo, pero también tener la verdadera tolerancia, como lo acaba de manifestar Adriana, la tolerancia también de la derrota. Ahora, recordemos, son varias candidatas en pro de una o dos coronas. El grueso de candidatas no gana. Entonces, los padres también tienen que educarse emocionalmente para tolerar ese tema de derrota, ¿no? Y como todo en la vida, es un proceso que va de menos a más, y yo creo que son los principales motores como para poder llegar adecuadamente a ellas, ¿no? Entonces, para nosotros representan los mejores aliados, ¿no? Para estimular y para servir como eje, como motor, para una mejor proyección de cada una de ellas, ¿no? Claro, tienes que ser lo suficientemente madura como para aceptar y tolerar una derrota. Así como es lindo ganar, no es muy bonito perder, pero tienes que aceptarlo. Tampoco vas a hacer un escándalo y quitarle la corona a la que ganó. Tienes que aceptarlo. Por ejemplo, yo hace unos años no fui lo suficientemente madura, pero ahora sí lo soy. Lloraste. ¿Cuándo? Hace dos años. ¿Hace dos años? ¡Uy, como loca! Bueno, es interesante que eres sensible, como lloraste, hay tiempo de sonrisa, hay tiempo de felicidad, y hoy sembraste, estás cosechando lo que hiciste tú y tu mamá. Y gracias a organizaciones como la que nuestro amigo Hansel Vega pueden mostrar justamente esa calidad humana que existe en cada mujer, y agradezco a Lidera Tu Empresa, que es tribuna, y que permite que en este espacio podamos mostrar y de alguna forma compartir la grandeza que tiene cada una de nuestras invitadas e invitados. Adriana, realmente estoy muy agradecido por haberme acompañado. El día de hoy, nuestra querida Carlos Castillo tuvo un evento muy importante de pasarela. Los productores te pidieron que me acompañaras, y tú realmente has tenido la gracia de poder hacerlo. Te agradezco, tu compañía ha sido excepcional. De esta forma nos despedimos, querido público, con el privilegio de tenerlos ahí, y saber que siempre, siempre estarán con nosotros. Gracias.